El Estado ecuatoriano está en ruinas, el Estado de Derecho está destruido. Creo que hay tres ejemplos claros que así lo demuestran. Un Consejo Nacional Electoral que ordena la repetición de los comicios en el exterior sin ningún tipo de sustento legal. Solo por decisión del Pleno y de algunos personajes del Pleno se decide repetir una elección con otro mecanismo sin ningún respaldo jurídico que le permita tomar esa acción. Segundo ejemplo, el Consejo de la Judicatura destituye a un juez en una sesión en la cual participan solo dos vocales uno de los cuales estaba en Estados Unidos como ha sido demostrado por la prensa, por sus salidas y por su regreso sin la mayoría, sin un funcionario dentro del país rompiendo toda legalidad y ahora siendo sujetos no solo del repudio de la Corte Nacional, de la Fiscalía sino también de los colegios de profesionales que exigen la renuncia de todo el Consejo de la Judicatura. Tercer ejemplo, el hecho de que periodistas como Anderson Boscán hayan puesto en conocimiento a las autoridades las amenazas de un asesinato de atentados contra él, contra su familia contra Fernando Villavicencio, que fue asesinado de hecho y que no actuaron a tiempo, no reaccionaron con suficiencia ni con eficiencia. Allá por el año 2021, cuando era ministro de gobierno del presidente Moreno, recibí una amenaza a un ex funcionario una amenaza de muerte yo levanté el teléfono y lo llamé conversamos sobre su seguridad conversamos sobre la necesidad de que se mantenga en el exterior para que no sea sujeto de un atentado que podría haberle costado la vida sin ser de la misma tienda ni compartir posturas políticas eso es lo que debe de hacer un funcionario público responsable de la vida de quienes sirve de sus mandantes, de los ciudadanos hoy vemos con preocupación una denuncia que debería de tener repercusiones porque le ha costado la vida a un hombre a un ex asambleísta y a un candidato presidencial no podemos continuar por esta senda el nuevo mandatario tendrá que corregir mucho tendrá que llenarse de un gran equipo pero tendrá que tomar decisiones muy duras muy firmes si es que quiere corregir la tendencia que nos está llevando a un despedeñadero total el tiempo para el Ecuador parecería agotarse con tantas noticias terribles y vergüenzas públicas que sufre el Estado por los pésimos funcionarios que la dirigen pedidos de renuncia investigaciones abiertas en fiscalía a quienes deberían dirigir la justicia con probidad con transparencia abusos por parte de los delegados electorales que deberían de procurar actuar con la más absoluta de las transparencias para que se respete la voluntad popular y autoridades del Ejecutivo que deben de brindarle cuidado y protección incluso a sus adversarios y detractores este es el país que vivimos no es el país que queremos ojalá podamos cambiarlo